No hay nadie por encima mía, tan solo estoy yo Tengo una misión, voy a sacar de la pobreza mi equipo haciendo el cabrón Yo no quiero morirme de viejo, no quiero pensión Yo no quiero llegar a los 30, no tengo intención Yo no quiero tener nietos, no quiero una mansión Yo no quiero niños, tonto atiendo la comunión Mierda, mis planes de futuro son Comprar dinero falso y cámbialo por alcohol Recoja los tortillos de tu barrio, los entreno Mañana te están esperando a la salida del colegio Te ríes de ellos cuando estás con tu colega Yo le digo que hasta una semana y a la siguiente te pega Uno, dos, tres, cuatro Ya ni siquiera soy camello porque es un trabajo Mierda, cuatro, tres, dos He psicotizado como un recetario médico Todos mis primos te han pillado Nos hemos quedado locos Pero no hablo con nadie Que hay que estermite, welcome La mía, tan solo tú y yo Y que no hay nadie por encima mía, tan solo tú y yo Tengo una misión Voy a sacar de la pobreza mi equipo haciendo el cabrón Yo no quiero un futuro Yo no quiero un mañana Yo no quiero ser feliz con eso No compras nada No quiero una vida estable Que esa mierda esta cara A puta la cabeza Dipara Y bueno Pichipacha para este termite Pichipacha Peor días en la vida Supongo Algunas ratas mueren en la trampa Para que otras ratas se coman el queso Hace tiempo que solo pensamos en eso En la puerta de la discoteca Vendiendo sal del Himalaya Nos paran una secreta Y corrimos como a por mi todo Uno de mis primos vale más que cinco de tus hombres Un gramo de oro vale más que cinco kilos de cobre Hoy tengo poco, ayer nada y mañana el doble Si Dios quiere y si no quiere pues Ya veremos entonces Tendremos que estafar el ocaso Mato por mi familia como las chicas de Manson Porque el cielo para mi no es un remanso De paz con ángeles tocando el arpa y trajes blanco Tierra, cierro los ojos y veo el limbo Que es como el infierno pero dentro de mí mismo Entre bloques, los tirones de bolso y perros Con la oreja corta pa' parecen más peligrosos Tiencias ocultas, sabiduría profunda La razón la tiene el primero que desenfunda Chale dos cojones a estas alturas, es crucial Eso es lo que diferencia a la madame de toda la furia El Tyson, Belusa Jiménez, compadre ¿Dónde está mi puto dinero, compadre? ¿Dónde está mi puta pasta, hijo de puta? Premio Nobel de la paz Si tengo el dinero en mis manos Tardo cero coma cero Si me reclama un hermano Tardo cero coma nada Si un hermano me reclama Con la cartera llena me convierto en dalai Buenas ahí, welcome Si va a vender tu culo por lo menos Asegúrate de que tú no seas más caro Estrizata de regalo El Richie y el Tano Hasta el más tanto te puede matar con un palo El olor del incienso y la menta En la calle aumenta la venta Adictos con la cabeza abierta Y los puntos autocríticos alertan Que la brigada ya está cerca Me dijeron que eran malos Y entonces te robaron la merca Persepultorias y tocan la puerta Te dejaron fuera, vaya puerca Muchas gracias la Etimus Por ese prime Buenas ahí gente Welcome Pensaba que llevabas desde anoche Si claro Me hagas tu claro Pepa Pepa Yo soy el Taiso Las leyes me sudan los huevos Yo cojo lo que quiero Y no paso por el cajero Me odia el prica Y me la chupa Primo Me ama el vecindario Hoy robé cinco jamones Y los regalé en el barrio Le tiro de alicate No me rayo con imanes Ambales Yo soy de prica Moss Juárez Bitch Son muchos años Burrando para el Carrefour Pero el Carrefour aún no lo sabe Lo vendo barato en el bar Lo hago delante de la cara Me da igual que vean mi cara No llevo un código de barra Ricas el sitio y continente es el lugar Ante prica Moss Juárez Bitch Un hijo puta madre Estoy bebiendo Moon Blue Label Sin pagar el precio Tú sabes a mí a lo que me sabe Aprile Pero en el barrio siempre pago Aunque esté tieso Yo solo roba mayorita Antonio Recio Buenas ahí Welcome gente Gracias por pasaros Dejó mi tenis viejo La caja nueva guardao Que yo puedo ser ladrón Pero creo en el reciclao Ese chaqueto está guapo Se ve que es de calidad Conjunto rastlore En el caballo Ni se ve ni nada El gerente se pone nervioso Si no puede llegar Aquí no hay un 3x2 Te lo dejo a la mitad Muchas gracias Vicente Por el prime Eh no lo he visto cowboy Mi último mes de prime Hostia si me lo das a mí Ojito ahí Muchas gracias eh tío De la calle bebiendo un dos periñón Porque todo es más barato Si cabe en tu pantalón Me hackeó el 20 Y la policía nacional Y perdí todas mis fotos De cuando menor de edad Bricka es el sitio Y continente es el lugar And the Bricka most party Bitch Un hijo puta más Que estoy metido Joder O ¿eh? A mí me tocan los cojones Pose pinta o comida Todo esto me lo saco en la puesta con la barriba Buenas ahí, welcome Me siguen los locales, nacionales y la Interpol Me río de tus problemas porque aquí eso no es un drama Fiscalía me tiene ganas pero Dios me ama Si Dios me bendijo, no sé ni por qué Si soy un pecador que piensa formas de joder Le follen a Dior, le follen a Chanel Si me ves con ropa, caraca, jura, dale que hay bien Moda italiana en la barriada por mi hombre Giovanni Por mi primo el Chami Marihuana mala la vendo a precio de Gali Pero viene de Cádiz Es por mis niños en Plaza Batonia buscándose el pan Es por mis niños en Los Palomares buscándose el pan Es por mis niños en La Luz y Welling buscándose el pan Es por mis... Ahora soy un clásico punto 40 perro No teníamos un neurico ni mierda en las tripas perro Pero muy largo de vista lo tenía hasta sin tenerlo Yo la llevan nuestros nombres por la ropa y por el cuerpo Lo vienes con el calello al mirante y tu tabaco Qué mal Ya lo fallo, soy muy tonto bro Bueno, vamos a pusear esto Guardear Poquear No tiene potis amigo ¿Cuánto faltará para que venga a jungla? Unidad, Ulul Fighting bro, fighting ¡Digan lo que digan, fighting! ¡Gol! Ya tío XD Man flash a ambos No, focusea tal este tío Es focuse este tío Es el dinero mínimo que necesitas para vivir Gol Que locura cabrón Que flipado tío Joder Que rabia tío, he fallado un huevo La calle no ama La calle no quiere A tus billetes y lágrate Muchas gracias, Víctor Por ese prime Enorme, broski Y está aquí por su propia elección La puta también necesitan amor Es religión Es religión El honor se mantiene Aunque acabe el dinero Por eso tu primo Pa tú sos primero Si vuela recto No importa el trayecto Por corto que sea Tendrá valor En ti no hay traición No seas como el resto Si verás como el tiempo Dará razón Joven soldado Joven soldado Que te sigues en guerra Aunque ya haya acabado Cuida a tu papa La mama Y tu hermano Y todos los demás Será un segundo plano Te chupas el fuego Para ver El mundo en tus manos Pero no lo quieres Das otro calo Volteas las paredes Respiras Otro día Más de vida Te has visto solo Y te has visto rodeado Pero eres el mismo Sin nadie a tu lado Solo va acompañado Tú eres el mismo Sin nadie a tu lado Tienes tus leyes Y pa ti son sagradas Dime quién queda Si no queda nada Tienes tus leyes Y pa ti son sagradas Tú eres quien queda Si no queda nada A ver si es fuerza Nine Puede hacer algo Este hombre Puede hacer algo Por Dios No, no Que duro Supongo que es next En cuanto pone la linterna Para eso Es lo que hay LOL Una nice next Que flipas Bueno a ver A mi el belcox que se fede Me la pela Ahora que ver Vas a comparar El support div Tío Que duro Y el hombre este No se mueve de ahí Que loco Es super sad Porque hará este hombre Para nada En realidad Pues no va a venir nadie ¿Sabes? O sea Va a venir Hanna Hanna o Diego Elige ¿Sabes? Pero no va a venir Ninguno de mi equipo Mira todo lo que le puedo pegar Tío Pero por favor Podemos pegar a este Ah vale Bueno Al menos no viene Al menos no viene la Hanna Y asoma LOL LoL Esto me lo que da amigo LoL Vale me voy a testear eh Muchísimo Es que no me llega Ahora si me llega Si vendo Bueno No me llega igual A ver Sabía que iba a estar por ahí eh El Belkoz Lo que no me pensaba Es que fuera a estar solo Un poco troll Por su parte Intentar nada Por ahí Así semo Toma Echamos tanta polla Porque es algo Y que morir Decía que no sería nada Y tampoco lo niego Soy basura blanca Y me gustó tu moradero Le pollen al dinero Primo Eso no es un problema Si tienes cinco dedos Sale y coge lo que quieras El entorno te come Te devora Te destruye Te convierte en el malo Del que todos los buenos huyen Cogimos lo nuestro No creo que sea un pecado Y si la tierra nos lo dio ¿Quién coño le puso el candado? Estoy tratando de integrarme Por verme sociable De no dar rodeo Como no está la Hanna detrás Poniéndole escudos eh Y también está el viejo aquí ¿No? Qué incomprensible es todo bro Si hicimos lo que hicimos No lo hicimos por antojo Buah Me puede tear aquí Tratando de adaptarme Pero no vendo un hermano Ni aunque me devore el hambre Porque el dinero No puede comprar la sangre Porque la sangre No se paga con dinero Me parecía que era Lo más normal Pero me llamaron loco Y ninguno lo entendieron Me negaron tres veces Antes de aporrear mi puerta Y llevarme entre los jueces Por cosas que son correctas No me arrepiento Igual que nadie se arrepiente Por nuestro sufrimiento El oro es una piedra Primo que no se te olvide No por la plata Toma Lo que le he quitado ya Chaval Toma Toma Ya tío Sat ¿Qué es esto tío? Ya tío Puta locura Ah que asco Oh Ha flasheado Y curar Flas y curar Les he quitado Y este no tiene R ¿Eh? Estamos lejos de tus viajes Al Caribe Hablando con tres junkies En la plaza de las tíos A mi primo no le falta Para fumar fabuloso Si no viste en mar Que no el cudeca es fabuloso Si estos raperos tiran Porque están todos envidiosos Pues tirenme muchachos Que yo no soy rencoroso La quita el flash Supongo Porque último no tenía Te pisan todos los días Solo tu sabe lo que tiene café Con padre Voy a decirte como No soy un rapero político For the shit El taisho No soy Jiménez No pasa en el círculo Con padre No me sale de la polla Gloria a morra a familia Jureito por los niños Ale Todos mis primos Sorpresas políticos Pegando palos por fuera Dos dígitos Yo le he dicho cabrón Esa pidi gol Hizo de químicos Que pena Ya Me la he liado Me la he liado Oh Gane What Un puto oficio Que vengan aquí a taxarme Estable de doloroso Tío Pero bueno Me la va a dejar El caballo La torre El enroque El caballo No soy un ladrillo en el muro Y por eso me quieren cambiar el enfoque Poder Jurídico Conflicto armado Mítico Te pillan con los tequilos Mi primo Ya eres un preso político Preso político Lo me ha ido Pegando palos por solo dos dígitos esto porque a eres si quieren poco más voy a hacer nada y paso que quieres que te haya puesto una más se van a comer a la base se la coman no tengo eres pero claro el equipo no tengo no me están viendo que va por mí este sí si me tira r gl tiene que clasear también igual pero no vamos al spameo puro my godness muy solo es lo que hay no te muéveme los bichos como se ha flipado el coger el afelios mi colega la música tomó por culo volvió volvió no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!